Buenos días a todos, un gusto estar acá en esta asunción de nuestra nueva comisión comunal realmente de buen orgullo volver a representar a la comuna en una nueva gestión en estos dos años que van a ser desafiantes para lo que va a ser la administración comunal pública del pueblo porque, bueno, estamos viviendo ya hace muchos años una crisis que hace que seamos muy eficientes a la hora de la ejecución presupuestaria para que se pueda llevar adelante todas las obras y servicios que demandan las localidades. Quería realmente felicitar a los nuevos miembros, a Natalia y a todos los vocales que son nuevos en la comisión, agradecer a los que se están redirando pero que seguramente van a seguir trabajando con nosotros, a Luciana que deja de estar en la comisión para ser seguramente un cargo de funcionario acá en la comuna pero realmente agradecer a todos los que estuvieron colaborando con este grupo de trabajo estuvimos en este mes de noviembre con las elecciones realmente fue un acto de visionario ejemplar, democrático, como nos tiene acostumbrado la localidad de Frank donde se expresó el pueblo eligiendo un ganador y por supuesto nos ponen una elevada cuenta de responsabilidad para los que tenemos que ejercer la cana grande, como así también a Miguel, a la minoría dentro de la comisión a toda la gente del partido de la comisión que nos va a acompañar en esta gestión de gobierno y que vamos a tener que unificar los criterios de la mejor manera como siempre les pido que seamos responsables, que seamos unidos en la ejecución de nuestras tareas y creo que vaya que lo hemos logrado en estos dos años con mucho respeto con mucho empuje para llevar adelante la administración comunal quiero agradecer a todo el pueblo también que nos ha apoyado realmente nos ha sorprendido la cantidad de apoyo que hemos tenido sinceramente creo que hemos elevado un poquito más el porcentual de lo que fue la previsión y eso hace que bueno, que no nos quedemos con ese resultado nos genera que tenemos que trabajar más aún por lo que es Frank por lo que es el crecimiento, el desarrollo de nuestra localidad mejorar en cada uno de nuestros puntos de trabajo en cada sector que tenemos que enfocarnos a partir del día de mañana o hoy mismo porque sinceramente el mundo va exigiéndonos que tomemos decisiones muy eficientes para poder concretar los sueños de muchos habitantes de la localidad quiero sinceramente agradecer a todo el personal de la comuna que nos ha apoyado incansablemente en estos dos años de gestión ha realmente cumplido con cada una de las disposiciones que hemos tomado realmente desde el que recolecta la basura desde el que trabaja en la selección de los residuos desde el que está en salud toda la gente que trabaja en las obras en la administración en el cambio de conducir bueno, me han olvido tal vez un montón de gente que está trabajando con nosotros que han cumplido para que tengamos hoy un pueblo ejemplar quiero agradecerle también a todos los medios a todas las personas que han hecho, difundido nuestras tareas nuestras obras y han comunicado a toda la localidad porque realmente con ellos es un eslabón que necesitamos para llevar adelante todo esto y por supuesto a todas las instituciones que nos apoyan, que nos brindan un brazo ejecutor, como siempre digo de muchísimas cuestiones sociales culturales, artísticas que están atrás de cada persona que quiera realizar algo en un plano y esas instituciones deben ser las con las cuales se puedan concretar esos sueños yo creo que lo que recién les decía que en la reunión de comisión que vamos a trabajar de fortalecer tratar de fortalecer esas instituciones para que sigan creciendo de la mano de la comuna de la mano del pueblo para que podamos resolver cada vez más bueno, servicios o cuestiones que necesita la sociedad agradecerle a todo este grupo de trabajo a toda la comisión que ha seguido con nosotros ya algunas gestiones dentro de la comuna y que bueno, les pido enfáticamente la responsabilidad del cargo que tiene nosotros somos responsables nosotros cinco de tomar decisiones muy importantes para cada uno de los franquinos y tenemos que ser en cada de esas decisiones que tomemos poner el bienestar general por sobre todo así que en ese sentido vamos a seguir trabajando por las prioridades que necesita el pueblo por cuidar con la seguridad trabajar mucho en salud seguir trabajando en muchas obras seguir trabajando por la educación de franquinos porque realmente tenemos proyectos por aquí adelante que van a ser muy importantes para la localidad como ser la nueva escuela de arte de oficio que ya hemos presentado y que la queremos llevar adelante ya los primeros meses del 2022 trabajar mucho con el deporte con el desarrollo social en base a lo que es todos los espacios verdes que tenemos en la localidad por eso queremos trabajar mucho en el polio deportivo en cada una de estas plazas que podamos desarrollar algún algún espacio para el deporte para que puedan cobijar a todos esos chicos que tal vez en algún momento no tienen un espacio también decirles que estamos empezando obras ya la semana que viene importantes que van a ser bueno el ensanchamiento de la ruta 6 en el sector norte de la localidad como también vamos a trabajar en el alumbrado público que va a llevar el alumbrado hasta las industrias al sur de la localidad y por supuesto vamos a seguir trabajando en los accesos y en la seguridad vial que realmente necesita mucho hoy el pueblo por el gran tránsito que tiene la localidad y en sus centros por supuesto estamos trabajando en planificación en viviendas en desagües en pavimentos en bueno tantísimas cuestiones que tenemos que que ya mañana mismo resolver para para proseguir con esta senda de crecimiento que tiene el pueblo así que yo lo invito que nos sigan apoyando que a través de sus contribuciones por mejora sigan cumpliendo todas sus obligaciones que que realmente lo han hecho muy bien en todo el pueblo eso quiero realmente destacar han apoyado cada cada proyecto que hemos presentado y bueno realmente se ve en el día a día como avanza en esa bola porque la gente cumple con buenos pagos bueno nada más que agradecerles a todos volver a a decirles que bueno esta es una comisión de puertas abiertas que siempre va a estar escuchando al vecino siempre vamos a tener aunque sea un mensaje por las las redes un whatsapp siempre vamos a estar disponibles para que podamos resolver sus problemas y vamos a seguir trabajando como lo vimos haciendo hasta ahora siempre tratando de mejorar lo que podamos y bueno que nos exijan que nos exijan a nosotros que nos exijan a las instituciones que pidan que nosotros siempre queremos que se puede estar un poquito mejor así que no tengo mucho más no quiero hacerme extenso y realmente decirles que bueno que digamos un final de año mejor de lo que fue todo este año de pandemia que podamos festejar que nos cuidemos sigamos respetando algunos protocolos que tengamos cuidándonos y bueno que empecemos en el año que viene con las pilas puertas porque realmente vamos a tener que trabajar mucho para sacar adelante esta situación bastante difícil que tenemos a nivel de país y bueno solamente se logra con trabajo con esfuerzo con educación con un montón de cosas que necesitamos para sacar adelante este país así que muchas gracias a todos por estar presente y bueno felicitaciones de nuevo a todos miembros de la nueva comisión y bueno a trabajar mucho por este querido franquismo con un montón con un montón Gracias.